Cunden la impaciencia y la incertidumbre en el ámbito urbanístico por la tardanza en sacar adelante un pliego de condiciones para la contratación de un equipo redactor del futuro Plan General de Ordenación Urbana. El equipo jurídico de eruditos en la materia contratado al efecto por el Ayuntamiento debería tenerlo listo desde principios del año. No es de recibo, nadie lo entendería, es más, nadie lo entiende en este momento en el sector. Eso lo que representa es una falta de transparencia absoluta y nosotros lo que queremos es que se rompa de una vez por todas esa falta de transparencia, esa opacidad y que demos un paso importante para compartir los criterios de ese informe con los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara. Es más, cuando se elabora ese informe, el estudio de estos profesionales establecían dentro de la licitación de ese estudio que a la altura del mes de noviembre, es decir, justamente a la mitad de ese año que tenían para hacer el estudio, podían presentar un pliego de licitación para el Plan General. Esto estamos hablando que era la altura de enero. En el mes de enero del año 2018 ya estaba a disposición, o tendría que haber estado a disposición, lo digo por el oscurantismo del Partido Popular, un pliego de licitación para el nuevo Plan General. En el Partido Socialista se muestran preocupados por los efectos que esta situación puede tener en diferentes ámbitos del día a día del municipio, principalmente en el sector de la construcción. La incertidumbre está entre los vendedores, que no saben cuál es la situación de sus viviendas para vender. La incertidumbre está entre los compradores, entre los compradores que quieren adquirir una vivienda que en el último momento, con todo el procedimiento ya realizado para la adquisición de la vivienda, cuando va a por la hipoteca, no le dan la hipoteca porque o bien la vivienda es irregular o bien la vivienda es ilegal. Está en los bancos, que como bien sabéis, no pueden en muchos casos poder dar hipoteca o las hipotecas se condicionan a la situación de estas viviendas. Están en las notarías, que se suspenden numerosas compras-ventas en el momento en el que se ven impedidos por la situación de la vivienda por parte de compradores o de vendedores, y lo que es más importante, está en la economía de la ciudad. De momento, los socialistas ya disponen del primer dictamen elaborado por el equipo jurídico previo al pliego de condiciones y en el que marcan las líneas, que debe seguir el consistorio para dar respuesta, por ejemplo, a las 15.000 viviendas ilegales que hay en el término municipal y las 30.000 en situación irregular. Pero el equipo de gobierno aún no ha dado a conocer su contenido. Gracias. Gracias.